Déjese de venirme con tanto juego de piernas, la Fania es el único, el mejor, el que no engaña, el que tiene sonido lindo y calidad, mucha calidad, para ponerlos a gozar. Déjese de venirme con tanto juego de piernas, la Fania es el único, el mejor. Déjese de venirme con tanto juego de piernas, la Fania es el único, el mejor, el que no engaña, el que tiene sonido lindo y calidad, mucha calidad, para ponernos a gozar en tranquilidad. La Fania, la Fania, vaya, exclusivo. La Fania, la Fania, vaya, exclusivo. La Fania, la Fania, vaya, exclusivo. exclusivo, agárrate, que te mueves de espalda, busca papel higiénico, peínate, seguro que te dolió. La Fania, vaya, la Fania, la Fania, vaya, exclusivo. La Fania, la Fania, vaya, exclusivo. ¡Suscríbete al canal!